¡Hola! ¡Ya está grabando! ¡Cris! ¡Bien! ¡Mira mi cumpleaños! ¡No deja tranquila este señor! ¡Feliz cumpleaños! Este, ha llegado un presente para ti en recepción ¡Aaah! ¡Estoy buscando la ventana de la puerta! ¡Gracias! ¡Hay que chinglar quien lo manda! ¡Mira! ¡Son rosas de chocolate! ¡Mi debilidad! ¡Mira, mira! ¿Qué dice? A ver... ¡Dice! ¡Nada mejor en este día especial que endulzarlo con rosas bellas como tú! ¡De chocolate! ¡Feliz cumpleaños amor! ¡Sí! ¡Mi espacito! ¡Mi pandita! Él, claro, es muy inteligente. Me ha mandado cosas que podemos comer los dos. ¡Gracias mi amor! ¡Me encanta! ¡Muchas gracias! Ya, lo voy a guardar. Me quieren decir que se lo voy a poner. Vamos a cantar el cumpleaños para Cris. ¡Una, dos, tres! ¡Jumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Jumpleaños felices! ¡Te deseamos a ti! ¡Jumpleaños felices! ¡Te deseamos a ti! ¡Bravo! 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 ¡La mordida! ¡La mordida! ¡Cuidado que salga! ¡Eras otra basura! ¡La mordida! ¡La mordida! ¡La mordida! ¡Para la foto! ¡Para la foto! ¡Para la foto! ¡Tiene que ser mordidida! ¡Para la foto! ¡Se pasaron! ¡Ya! ¡Ya! ¡Muy! ¡Levanta todo el volumen! ¡Y escucha mi nueva Q!